¡Ajá! 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 ¡Mátá, ¡ájúr! ¡Népáli, ¡thíto! ¡Mátá, ¡ájúr! ¡Népáli, ¡thíto! ¡Jandí ná ¡Hai! ¡Bolna ní ná ¡Mítho! ¡Okharka, ¡chó, ¡chá! ¡Sathe, ¡yotá! ¡Argura, ¡chá! ¡Jobána, ¡bá, ¡chó, ¡chá! ¡Tím, ¡régká, ¡chá! ¡Sathe, ¡yotá, ¡chá! ¡Jobána, ¡bá, ¡chá! ¡Tím, ¡régká, ¡chá! ¡Chá! ¡Kanxhi náni ¡Jis kíne, ¡chá! ¡Báni! ¡Kanxhi náni! ¡Jis kíne, ¡chá! ¡Bána, ¡chá! ¡Pára, ¡pára, ¡chá! ¡Chá, ¡chá! ¡Chá! ¡Sathe, ¡yotá, ¡chá! ¡Jobána, ¡bá, ¡chá! ¡Tím, ¡régká, ¡chá! ¡Sathe, yotá, ¡chá! ¡Sathe, ¡chá! ¡Jobána, ¡bá, ¡chá! ¡Tím, ¡régká, ¡chá! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!